En el gran universo de víctimas que somos, al final para mí ha sido entender que en el dolor somos todas iguales. Y ustedes, los que hoy están acá presentes, la cooperación internacional, Naciones Unidas, desde el inicio de todo este proceso confiaron plenamente en la oportunidad que nos estaban dando, eran nosotros las víctimas. Y se vuelva más nunca a repetir lo que nosotros vivimos. Gracias a, primero que todo, a los hombres y las mujeres que en los territorios creen en la vida. A los comisionados, a la comisión, a los más de 3.000 hombres y mujeres que conformaron la comisión y que junto a nosotros regresaron al territorio. Siento mucha alegría porque ha sido una tarea difícil, una tarea de 24 horas diarias, sábado y domingo trabajando también con un equipo extraordinario, de momentos de sufrimiento al lado de las víctimas, de preguntas, de contradicciones. Pero siente uno, hay un salmo que dice, los que siembran entre lágrimas, los que van colocando la siembra de las semillas en medio del sufrimiento, van cantando alegres a recoger la cosecha. Claro que es una cosecha de granos de maíz, que hay que enterrarlos inmediatamente para que produzcan unos frutos todavía mucho mayores de lo que hasta ahora hemos podido conseguir. La Comisión de la Verdad entiende el legado que deja al país y al mundo como parte de un proceso social y humano que deja efectos en el aquí y en el ahora de las personas, de los territorios, de las instituciones. Es un legado intangible que queda en las mentes y en los corazones. Pero el informe más importante está en eso que se sembró, no solo en territorios, también entre sectores, también entre víctimas, entre victimarios. Hay un informe que es intangible. Hay una parte del legado que es intangible, pero que al igual que la Constitución del 91 y que el Acuerdo de Paz del 16, se va haciendo tangible en la medida que se vuelva algo que le da sentido a la lucha y a la construcción de nación de este país. A nosotros también nos ha enseñado eso que llamamos las revoluciones pequeñas. Les confieso que el informe me llevó a hacer una consideración que nunca pensé hacer en mi vida. Desde los 18 años hice parte de la Fuerza Pública. Ascendí hasta ser general y director de la policía. Y la reflexión que me hice estos días es ¿por qué yo nunca pensé en parar la guerra, sino en ganar la guerra? Desde otra perspectiva, la Comisión de la Verdad entiende su legado también como un producto. Los aprendizajes, las metodologías, los hallazgos y las recomendaciones para la no repetición son todas propuestas que quedan al servicio de la sociedad y del Estado para avanzar hacia la convivencia y la no repetición. Y en este momento llegan las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Hay recomendaciones que se refieren específicamente a políticas públicas, cambios en las instituciones y hay recomendaciones que hacen un llamado más a la sociedad, que nos convoca, digamos, también a asumir este reto de las transformaciones necesarias para este país. Y efectivamente logré seguir los pasos de las comisionadas y los comisionados. En muchos lugares nos hicieron creer en los territorios que la paz era con la ciudadanía colombiana de la vida cotidiana. Y este comité va a seguir honrando ese compromiso y ya nos hemos puesto de acuerdo que vamos a seguir trabajando incansablemente hasta que la vida de todas las colombianas y los colombianos, particularmente quienes fueron afectadas por el conflicto armado, sea una vida que pueda ser vivida y vivida con dignidad y alegría en este país. Así que aquí estaremos estos siete años remando en esa dirección. Adicionalmente, la Comisión de la Verdad entiende que su legado se constituyó en una estrategia tanto para impulsar la participación amplia, plural y permanente de aliados en el proceso de la Comisión, como para favorecer la apropiación social del informe como producto con la intención de asegurar un acontecimiento para la sociedad y la sostenibilidad e impacto de los resultados a través del tiempo. El trabajo en red con aliados de la Comisión fue sumamente político porque el trabajo de una Comisión de Verdad es un trabajo de construcción de relaciones. Implica construir masa crítica, organizar redes, construir unas narrativas. Tener este auditorio así lleno de aliados no es cuestión de una semana de convocatoria, es de años de trabajo de hormiguito de los enlaces. El gran reto que le queda a la red de aliados también es cómo usar el informe como una herramienta, una herramienta política tanto en la pedagogía como en rodear las recomendaciones y el trabajo del comité de seguimiento para contribuir al esfuerzo de terminar el conflicto y construir una cultura de paz. Lo primero que hacemos es una herramienta digital que queda disponible para esas organizaciones y líderes sociales. Entendemos que el proceso de apropiación y de transformación que surge de todo lo que entrega la Comisión de la Verdad, que más o menos de Greif calcula en unos 17 años estudiando el impacto de otras comisiones del mundo. Bueno, nosotros decidimos asumir un poco ese reto. Si el tiro es largo y si nos vamos a 17 años, pues nos vamos a 17 años, ¿de acuerdo? Aquí está la herramienta, pero el proceso de transformación y de cambio es de todo eso. Por ello, esperamos que esta apuesta de legado como proceso, como producto y como estrategia, además de contribuir a avivar la esperanza de avanzar hacia la paz y la reconciliación en Colombia, también contribuye al campo de la justicia transicional en el mundo y con ello a una humanidad más pacífica. ¿Qué diría yo a otros países sobre la experiencia de Colombia? Yo creo que es un ejemplo muy importante para otras comisiones, para pensar en este ejemplo cómo llegar más allá con el trabajo de la Comisión. El espíritu de la justicia transicional está aquí para ser parte de una apuesta mundial por mostrar otras formas de justicia más allá de lo punitivo, para mostrar la posibilidad de que el responsable de las afecciones a una persona, a un grupo humano, puede restaurar el daño causado. Colombia llena a la política internacional con esperanza. Sabiendo que el proceso de paz acá no es fácil, pero miren lo que está pasando en el mundo y acá va avanzando. Sí, es cierto que me imagino que a todos nosotros nos hubiera gustado con mucho más velocidad, pero sí, acá estamos en un proceso de paz gracias a una negociación de paz. O sea, lo que vemos es el poder de la política. Y ya ha adelantado el comisionado que los procesos de justicia transicional y los mecanismos nunca operan en un vacío político. Hay un contexto nacional, internacional, unas circunstancias que fungen de retos y de alicientes. Así como hemos sido socios claves desde Naciones Unidas del periodo hasta ahora, estamos totalmente involucrados y comprometidos en continuar esta labor. Los resultados del trabajo de la Comisión de la Verdad entre el 2019 y el 2022 fueron posibles gracias al trabajo de múltiples organizaciones, instituciones, países, colectivos, personas y del sistema de Naciones Unidas en su conjunto. Y por último, quiero decirles que les agradecemos el cariño. No fue una tarea como burocrática, formal, sino una tarea amorosa y así lo sentimos y lo queremos agradecer de corazón. Gracias. Pero me acuerdo tanto Pachita entrando por la quebrada hacia una esquina. Los papás de uno le ponían un talmarado en medio de la coroa y le ponían una cobija de esas peludas y uno ahí se sentaba. La mamá en la proa y el papá en la punta cantando de noche, cantando, cantando. Y uno ahí medio dormido escuchando ese canto. Cuando nosotros llegamos allá a la quebrada, allá arriba, saltando todos con alegría, limpiando el camino y matando las cubrebras. La mamá haciendo el tapado y el papá sacando el plátano. Y nosotros seguíamos cantando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!